La palabra cosplay se origina por la contracción entre costume y play, el juego de los disfraces. Esta moda se originó en los años 70 en Japón, donde consumidores de anime y manga se disfrazaban con las características de sus personajes favoritos. La llegada a México de esta moda se dio a través del auge de las convenciones de cómics, así como de los eventos sobre la cultura japonesa que se realizan en distintos puntos del país. Al igual que en Japón, en México los cosplayers crean sus personajes a partir de cómics, animes, mangas, videojuegos, películas y libros. Todo empezó porque crecí viendo anime, sobre todo yo soy muy muy de anime, crecí viendo anime. Eso me llevó a estudiar japonés, es la versión reducida, ¿no? Eso me llevó a estudiar japonés después, a conocer gente que le gustaba lo mismo que a mí, a ir a convenciones, conocí el cosplay y dije, ¡Oh, qué maravilloso! Yo también quiero hacer esto. Y así fue como me animé a empezar a intentar hacer cosplay. Y ya llegué a Shirahime, que es un personaje de un manga, que es el cómic japonés, que se llama Shirahime Sio, y es escrito por un grupo de mangakas, que son puras mujeres, que tiene un nombre que es Clamp, ellas tienen varias obras y son mis mangakas favoritas. La mano de obra sí es como pesada, son horas y horas y horas, o sea, hay trabajos que pueden salir en 200 horas, entonces pues sí, por eso se vuelve caro. En cambio, cuando ya tú te animas a hacerlo, si tienes el tiempo, la paciencia y todas esas cosas, pues te ahorras ese dinero, que es bastante. Cambiar de estado civil o cambiar de trabajo no es algo que signifique dejar de hacer cosplay, porque es algo que va más allá, o sea, ya es como un estilo de vida que traes, o sea, yo no me imagino como viviendo la vida y ver una película y no decir, ¡Oh, qué bonito, lo quiero! O sea, ya no voy a poder vivir así nunca más, a fuerza voy a querer hacer siempre algo. ¡Gracias!